Propuesta Noticias Un atizapán con muchas carencias y sobre todo inseguridad es lo que ha detectado el candidato de Morena a la Diputación Federal por el Distrito 15, Raúl Sánchez Barrales, durante sus recorridos casa por casa. Nos hemos encontrado un atizapán con muchas carencias, con un problema muy grave de seguridad pública, con un problema muy grave de prestación de servicios, las lámparas no prenden, las calles están llenas de baches, el agua no llega, la seguridad pública no llega porque a los policías les dan 5 litros de gasolina para que trabajen todos los días. Y por más que quieran apoyar a la gente, pues no pueden, no tienen uniformes, no tienen equipo y la gente lo percibe y la gente se da cuenta de todas esas carencias. De favorecerle el voto de la ciudadanía en la Cámara de Diputados, pugnará por etiquetar los recursos con el fin de impulsar actividades culturales y deportivas para los niños y jóvenes en las escuelas como medida de prevención del delito. Para que los ejerza a través del municipio, el municipio cuente con los recursos para prevención del delito, para los horarios extendidos en las escuelas y para que los niños tengan una mejor calidad de vida. El aspirante al Congreso Federal pidió a la ciudadanía otorgarle un voto de confianza. Para Propuesta en Línea, Maribel Guzmán. Visítenos en www.propuestanlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias.